Este fin de semana damos inicio a nuestro gran evento Vive Mazda en Madia Autos. Encontrarás vehículos para disponibilidad inmediata, incluso si son híbridos. Reserva tu cupo y te invitamos a que visites nuestra vitrina que está ubicada en la Carrera 70, número 9605, en el Barrio Morato, en Bogotá. Pregunta por nuestros beneficios preferenciales y nuestras líneas de financiación que ajustamos para ti para que estrenes Mazda ya. Puedes agendar tu cita a nuestra línea de WhatsApp 318-404-0404 y recuerda, cuando pienses en Mazda, compra en Madia Autos, porque Madia Autos es Mazda.